1, 2, 3 Ideas en Foco es una productora audiovisual con más de 15 años de experiencia. Hacemos videos para marcas y empresas con una impronta simple y ágil. Esa simpleza y agilidad se debe en gran parte a que tenemos una estructura chica. Somos 5 personas haciendo lo que nos gusta. Foco Abierto es un espacio que surgió hace más de 2 años a partir de la necesidad de compartir nuestra pasión por el videomaking. Ahora estamos lanzando nuestros cursos de manera online para que puedas aprender a pensar en video desde tu casa. Actualmente hay 2 cursos. Videomaking con iPhone. En este curso vas a aprender a hacer videos con tu teléfono de punta a punta. Que es ideal para dueños y emprendedores que buscan generar contenido para vender sus productos o servicios. Para community managers, para quienes ya realizan videos y quieren expandir su creatividad y ejercitarlo más. Mi edición creativa en Premiere. Un curso para que aprendas a pensar en video desde la edición. Es ideal para quienes ya tienen un conocimiento previo en Premiere y quieran reactivar su inspiración, sumar conceptos y destrabar su creatividad. Pero también, si nunca editaste con Premiere, es una buena puerta de entrada. Es un curso intensivo que te va a dar las herramientas y las direcciones claras para que vos después sigas avanzando. Los cursos se dictan por Zoom. Son dos clases de dos horas para grupos de 5 hasta 10 alumnos. Entre clase y clase, los alumnos se llevan desafíos prácticos para realizar en su casa. Y el segundo encuentro está basado más en el feedback y en responder todas las dudas que surgen a partir de la actividad práctica. Armamos un grupo de WhatsApp para cada curso en donde además de coordinar la clase, brindamos soporte y acompañamiento. Esto excede al curso. La idea es generar una comunidad, que sea un espacio donde todos compartan sus avances, donde compartan sus descubrimientos y también, si tienen alguna duda, siempre vamos a estar ahí para responderla. Nuestro enfoque en los cursos tiene que ver más con entender qué hace que funcione un video, qué recursos se ponen en juego y por qué. Aprende a pensar en video con nosotros. Sumate a foco abierto.